Música Internacionales, coronavirus, por primera vez China no registra ningún caso nuevo en Wuhan. El Ministerio de Salud de China señaló el jueves que la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, y la provincia de Hubei no reportaron casos nuevos. El petróleo bajó a mínimos en los últimos 18 años. El crudo acumula bajas cercanas al 60% en lo que va del año, y la expectativa es que continúe perdiendo valor. El derrumbe de Wall Street por el coronavirus es el más rápido e intenso desde el crack del 29. La caída en el valor de las acciones en menos de un mes que llevó el mercado bajista es más rápida y más intensa que la de cualquier otro crack bursátil de la historia. Música